Buenas tardes, mi nombre es Norberto Luna García y vengo del área de Ciencias Básicas e Ingenierías a presentarles mi proyecto que es la máquina de Winshure. La máquina de Winshure se cataloga como una máquina electroestática. La teoría dice que el frotamiento de dos placas metálicas de distinto material genera una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial se refleja en estática, la cual yo estoy almacenando en dos capacitores que se encuentran aquí en la base del proyecto. Y una vez que se alcanza un voltaje lo suficientemente alto, estos capacitores buscan entrar en equilibrio gracias a una descarga entre estas dos puntas. A continuación vamos a ver ese efecto. La chispa puede alcanzar una longitud de hasta 7 centímetros de largo, pero para eso se necesita un tiempo de carga más amplio y poder romper la barrera, la resistencia que nos opone la humedad y la temperatura en este ambiente. Ahí se puede observar la chispa. Los dos metales que se comentaron vienen siendo el aluminio y el cobre. El aluminio se encuentra en estas pequeñas placas pegadas a dos discos de PVC de 30 centímetros. El segundo material vendría siendo estos peinecitos que están conformados con cobre. Una vez que estos dos metales entran en contacto, se va generando la diferencia de potencial que comenté y se va recogiendo mediante estos dos cepillos que se encuentran hacia las orillas. Estos no tienen contacto, simplemente están recogiendo la carga estática y almacenándolas en estos capacitores. Básicamente es lo que indica la teoría de las cargas estáticas. Este fue mi proyecto y muchas gracias por su atención.